¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Code Verónica. Bueno, un episodio más y episodio final. Nos lo terminamos por fin, gente. En esta ocasión nos enfrentamos a Alexia un par de veces, como ya sabéis es el jefe de este juego. Y aparte volvemos a encontrarnos con Steve, pero no de la manera en la que nos gustaría, la verdad. Así que nada más, os dejo por aquí el episodio final de Resident Evil Code Verónica. Para mí ha sido un placer traeroslo. Y nada, solamente deciros que espero que os guste y os dejaré abajo, como siempre, mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por ahí. Y me pilláis en directo y demás cositas. Nada más, gente. Aquí os dejo con el episodio final de Resident Evil Code Verónica. Vale, pues estamos aquí con Chris. Tenemos todo esto. Voy a dejar la cinta lo primero. Vamos a dejar la cinta aquí. Para que no me ocupe ese huequecico. Me voy a llevar todo eso. ¿Qué más tenía? Ahí tengo aquí la alabarda, que no sé si la voy a tener que usar. Muy posiblemente sí. Las alas, que bueno, se van acumulando. Tenemos ahí el maletín, que eso supongo que es para Claire. Y la luga de oro. No sé exactamente dónde tendré que ir ahora mismo. No sé si había algún sitio por ahí para poner la... La válvula esta cuadrada. Sí, sí que había un sitio aquí, si no me equivoco. Si no mal recuerdo, era aquí. Vamos a hacer la prueba, a ver. ¿Aquí era? No, aquí no era. No, 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 no. Aquí no era. Aquí no era. ¿Dónde era, macho? Que había un sitio que ponía que había una válvula cuadrada. Ahora que tengo el... El empalme ese, como coño se llame. Me gustaría encontrarlo, macho. A ver, tenemos el ascensor y tenemos... No, esto no, porque esto es la mansión. Que de hecho, ahí también voy a tener que entrar. Porque ahí hay mucha puerta que tengo que investigar y demás. Pero antes, quiero ver si logro poner esto en su sitio. Vamos a ver. Lo que no me acuerdo dónde vi yo eso, macho. No me acuerdo. La verdad. ¡Ehhh! ¡Uf! Un poquito ha faltado, ¿eh? ¡Ehhh! Vamos a entrar aquí. ¡Corre! A ver si aquí por un casual puede que sea uno de los sitios. Sí, aquí es donde quería yo venir. Que creo que tenía que subir, si no me equivoco. A ver. Voy a subir un segundo. Y si no, pues luego bajamos. Tampoco hay mayor problema. Míralo. Un pequeño hueco cuadrado, una nota, puede estar... Vale. A ver. Ahora hacemos así. Se vacía esto, se supone. Vale. No sé lo que me va a salir, pero por si acaso... Me hay que ir para la escopeta que no me fío de nadie. Y hay que ir también a dónde hay que ir. ¿Esto qué es? ¿Otra pluma de estas? Ah, no. Llave de la grúa. ¡Ah! ¡Un muerto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Cómo lo sabía, macho! ¡Muerto! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Hala! Por aquí no puede saltar, ¿verdad? No. Vale, pues tenemos la llave de la grúa. Y también tengo pendiente ir donde... Donde están las polillas que veía con... Con Claire. Ahí abajo, a esa zona, también tengo que ir. Así que no sé dónde ir primero. Ahora mismo estoy un poco emparanollado. Oye, y si bajo aquí cabía. No me acuerdo. Vamos a bajar un segundo. Vamos a bajar un segundo. A ver... Uf. Aquí creo que no puedo hacer nada. Porque aquí está el fuego. Pero para esto necesito el extintor. Que está allí mi querida... Mi querida Magnum. Pero no tiene pinta de que la vaya a poder coger. Por lo menos todavía. Y es importante. Para los jefes y demás es bastante importante. Vamos a ver. Vámonos. Me voy a ir por la puerta que tengo aquí al lado. Corre. Uf. Uf, chaval. Cuidadín. Vale, la grúa... O sea, la llave de la grúa va aquí. Con lo cual, vamos a usarla ya. O sea, la llave de la grúa, sí. ¿Y qué sale? ¡Coño! ¿Quién podría haber hecho esto? Mira quién es, macho. ¡No es verdad, tú! Buah, y la pesadita. Eso es como se dispone de insignificantes bubos. ¿Sendió la espiral a la flora? ¿Cómo deseas morir? ¡No es verdad, no es verdad! Reláj, reláj. Que me relajas. Aquí me ha dejado algo. Cógelo, corre. Pendiente de a tal. Vale. A ver. ¿Es obligatorio que me la cargue o me puedo... Me puedo pirar? Si me puedo pirar, le dan por el culo. Sí, me puedo pirar. Pues nada. Pues nada. Nos vamos. Vámonos. Voy a... Voy a bajar aquí un segundo. Porque quiero... Porque quiero... Quiero mirar por todas estas zonas. A ver si hubiese algo. Habrá polillas. ¡Socorro! Sí que hay, sí. Porque las estaba mirando... Las estaba mirando Chris. Vale. Vale. Aquí va la alabarda. Con lo cual la voy a poner ya... Una cosa menos. Ahí está. Y esto me da... ¡Ostras! Peso de papel. Peso papel. Vale. Hay un archivo. Diario de Alfred. 30 de enero. Hay una habitación sellada... En el vestíbulo de las instalaciones de la Antártida. No sé lo que se oculta en ella... Pero sé cómo entrar. Puedo usar las tres joyas... Que llevan los tres miembros de la familia Ashford... Como prueba de su legitimidad. El único problema es que no sé cómo conseguir... La joya de mi padre. 17 de febrero. Finalmente logré entrar en la habitación sellada. Nunca pensé que podría existir... Un secreto tan enloquecedor... Sobre mi nacimiento y el de Alexia. Odio a mi padre. Ese idiota, Alexander... Ahora me parece obvio que fuimos creados... Solo para subsanar el error de mi padre. Nunca podré volver a confiar en él. Devolveré la gloria a la familia Ashford con mi hermana. No tengo miedo de nada mientras Alexia esté conmigo. 3 de marzo. Alexia realizó el experimento en el cuerpo humano... Según habíamos comentado. El inútil de nuestro padre... Debe estar contento de poder contribuir... Finalmente a la familia Ashford. Solo debemos tener cuidado... De que el mayordomo... Arman no se entere de nuestras actividades. 22 de abril. El experimento fracasó. Después de todo, nuestro padre no nos sirvió para nada. Lo que es peor. Se transformó en un terrible monstruo... Y está completamente fuera de control. Lo atamos y encerramos en una celda subterránea. Sin embargo, parece que Alexia está cerca de dar con la solución. Superando todas mis expectativas... Dice que quiere realizar el experimento con su propio cuerpo. Además cree que debe mantenerse sedada durante 15 años para llevar a cabo este experimento. Por culpa de ese idiota no podré ver a mi querida Alexia durante 15 largos años. Alexia va a ser sedada y depositada toda su confianza en mí. Ahora soy el único que puede proteger a Alexia. O sea, Nosferatu es su padre. Anda, coño. Nosferatu es el padre de estos. What the fuck, tío. Aquí no hay nada más, ¿verdad? No. Aquí no hay nada más. Y voy a... Voy a dejar la cinta... Que he cogido. Esta. Ahora tengo aquí un buen cúmulo. Y el pendiente de Alexander... A ver. Espérate. ¿Esto se puede examinar o algo? O... No sé. Parece que se puede quitar la joya. ¿Coger la joya? Sí. Anda. La joya de Alexander. Joder. Vale, no tiene nada. Pues ahora vamos a tener que ir... A donde estaba la maquinita esa con el cubo. Que creo que algo habrá por ahí seguramente. Cuidado. Ah. Ah, que son zombies lo que hay. Pero ¿por qué escupen bichos? No lo entiendo eso. Pero bueno. Vamos a gastar pistola para estos mierdecillas. Es que no los veo desde aquí, macho. Continuamos. ¡Hala! Muérete, desgraciado. Está sellado herméticamente. Vale. Por ahí no podemos ir, entonces. Con lo cual... Joder. Esto me lo podía haber quitado mucho antes. La verdad. Si yo sabía que era solo eso, hubiese bajado antes aquí. Pero bueno. A ver. Por esta puerta que había. Voy a meterme un segundo. Y así echo un vistazo. Ah, vale. Esta no hay nada más. Aquí cogimos granadas. Y poco más. Vale. Pues me tengo que ir a la zona esta de la arañita. Con todo el dolor de mi alma. La voy a tener que volver a ver. Mira que me apetece poco, la verdad. Voy a... Voy a darme una vuelta por aquí. Así un segundo. Que viene, que viene. Que viene. O sea, Nosferatu es el padre de esta gente. Madre mía. Cuidado, cuidado. Ah, aquí no hay nada más. Si no me equivoco. No, 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 no. Aquí nada más. Vale, vale. Vámonos de aquí, entonces. Y en la otra puerta creo que es donde estaban las rejas. Que había zombies. Con lo cual ahí tampoco hay nada. Mira cómo mira la araña. Tengo que meterme en la de enfrente. Uy. Uy. Hija puta. La arañita. Hay que meterse aquí. Y ahora creo que me tengo que ir para abajo. Si no me equivoco. Por aquí. Creo. Me parece que sí. Y tengo que ir por la zona de la mansión. Vale, sí, sí. Ya sé más o menos dónde tengo que ir. Más o menos lo sé. Por esta... No, por esa no. Porque esa es la sala segura de aquí. No. Espérate, 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 espérate. Métete un segundo, anda. Métete un segundito. Vale, la sala segura es esta. Con lo cual voy a ir para acá un segundo. Que por aquí creo que iba la sala esta de la máquina. Para poner el cubito este. A ver qué es esto. Y esto no sé cómo coño lo puedo coger. Esto de aquí arriba. Le pego un tiro. Sí, he gastado una bala ahí tontamente. Pero bueno. No sé cómo se coge eso, sinceramente. Por aquí habían los leones estos. Aquí no creo que tengo que poner las joyas. No, no quiero coger ninguna. Buah, hay que coger una sí o sí, macho. No quería hacer eso, pero bueno. Me la puedo llevar, pero es que ahora mismo no me la quiero llevar. Devuélvela. Y si hay que volver, ya volveremos a por ella. A lo mejor estás en veneno. A ver. No, estoy en cuidado. ¿En veneno por qué? Si el hunter no me ha tocado la araña tampoco. Los bichos esos pequeñitos que yo sepa no envenenan. Vamos a ver. Vamos a meternos aquí otra vez. Que es la sala esta de... Pues esto. Como se llame. Y coño, no me sale. Vale, aquí están los bichicos estos amables y simpáticos. Me voy a meter para acá. No recuerdo si era aquí donde estaba esto... O era en la otra. Vamos a mirar por si acaso. Aquí, aquí era. Aquí yo tengo que usar el cubo este. Vale, eso es lo que me apunté. ¿Y si yo hago así? No. A ver. Para sujetar documentos. Está relacionado con Umbrella. No, así no me dice nada, macho. Hostias. Pulsar el botón, sí, pero... Pero es que no... Aunque lo ponga el código como lo que apunté, no hace nada. Un segundo. Era corazón, pica, las doble A's... Ahí va, me he equivocado. Era corazón, pica, la doble A, y la coronita. Y no hay respuesta. Ya estamos con las paranoias. Aquí vienen todos los dibujos, macho, pero... No sé... No sé qué habrá que hacer con esto. Ahí hay que poner algún código, pero no sé cuál es, la verdad. Ni dónde lo encuentro, ni nada. Bueno, pues vámonos a... A la zona de la mansión, a ver. A ver si hay algo por ahí. Vamos a ver. ¿Qué había en la zona de enfrente? Que no me acuerdo. Vamos a asomarnos un segundo. Y luego si no me voy a la mansión, porque es que no sé qué hay que hacer con el cubo este. Que más tarde me hará falta. Y tendré que volver, pero bueno, seguro. Ahí tenemos una planta azul y por aquí tenemos algo. Aquí puse lo del mechero, creo. Esto es lo de la hormiga muerta, esta. Nada, nada, vámonos de aquí. Voy a dejar la planta, ni la quiero. Es que ni la quiero, fíjate lo que te digo. A ver. Hay que irse de aquí. Joder con los bichitos estos, macho, qué pesados. Vámonos de aquí. No sé qué habrá que hacer con ese cubo. Si alguien tiene idea, pues bueno, estaría bien saberlo. Vamos a ver. Tenía que ir... Para ir a la mansión tengo que volver por aquí. Estoy rayado con la máquina esa, eh. No sé exactamente lo que había que hacer ahí, macho. No lo sé. Vale, tengo que volver por aquí. Podría haber entrado a la zona segura, pero... Seguro que en la zona donde voy ahora va a haber algo. Aquí, aquí. Aquí. ¡Eh! He visto algo brillar ahí. He visto algo brillar ahí. A mí no me engañáis. Un segundo. ¡Míralo! Hay otra pluma de esas ahí. ¡Coño! ¡Uy! No la había visto, macho. ¡Dámela! Creo que son cuatro, ¿no? Si no me equivoco. Tengo tres ya. Me faltaría una. Así que vámonos. Ahora sí que sí. Vale. Mansión del Resident. Anda que no se nota el guiño. A ver. Vamos a asomarnos por aquí detrás. A ver si hubiera algo. ¡Hostias! Es Claire. Se ha desmayado dentro del capullo. Necesito alguna herramienta para abrirlo. ¡Coño, Claire! Mira dónde está, macho. Vamos a meternos primero aquí. Está cerrada y un símbolo de peligro biológico. Vale. Pues aún para arriba entonces va. Yo qué sé. Aquí tenemos un cuadro. Unos gemelos con su padre. Tres misteriosos agujeros abiertos. Están en el dedo del chico, la oreja del hombre y el pecho de la chica. Pues para empezar, toma. ¡Ja, ja! ¡Hala! Una menos. Está cerrada. ¿Qué va a estar? ¿Todo cerrado? ¿Esto qué es? ¿Será para liberar a Claire? Joder, tengo tres puñales ya, macho. Técnica del Brian aquí a muerte. Igual es para liberar a Claire, esto. A ver. Claire, no sufras. Vengo a salvarte. ¿No? No puedo. No, no le hace nada esto. ¿Para qué he cogido yo otro cuchillo entonces? La madre que los parió. No puedo hacer nada más. Eh. Porque hay veces que me la marca... Así. Ah, mira. Pues menos mal. Menos mal que lo he comprobado. Bien. ¡Hermenita! ¡Hermenita! ¡Cuánto tiempo! Claire. ¡Chris! ¡Te has esperado mucho! Mucho. Lo sé. Pero tenemos que salir de aquí. No todavía. Tenemos que encontrar a Steve. ¿Quién es Steve? Es un chico que salió de esa isla conmigo. Pero luego un monstruo nos atacó y nos separamos. ¿Y eso significa que Steve todavía está en algún lugar en esta base? Estoy segura de eso. ¡Eleksia! ¿Eleksia? ¿Es una de las cosas? ¡Eleksia! ¡Es casi hora, tus hermanos inferiores genéticos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Cris! ¡Cris! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Pero Chris! ¡Tienes que salvar a Steve! ¡Vamos! Venga, vale Si te vas a poner así, macho Ah, ahora sí se abre Ja, ja Vale Pues vuelvo a ser Claire otra vez Aquí estamos Dame balitas Dame esto Todas las planticas buenas son Vale, voy en cuidado, eh Así que cuidado, nunca mejor dicho Eh, hombre, cartuchos Pero la escopeta la tiene Chris, ¿no? O sea que no la voy a poder coger Supongo yo O sí, no lo sé A ver, vale, por ahí Zona plantas No, la tiene Chris La escopeta Vale, pues guarda estos cartuchos por aquí Y vas a coger el lanzagranadas Por si acaso Me voy a llevar estas seis granaditas Y ahora Voy a dejar esta hierba, esta mezcla Y voy a llevarme una normal que me la voy a aplicar ahora mismo Ahí estamos de lujo Vale A ver, esto se mueve Que canta más Que Pavarotti Es para poner un arma O ¿Para qué usarían este gancho? A ver No, no es esto lo que va a ir Será para Chris luego, supongo Que le manejaremos otra vez Digo yo ¿Y esto qué es? Nada Vale Tengo la lugar en el En el baúl Que no sé si Si hará falta Luego Hostias Mira lo que es Macho El pasillo este ¿Esto se mueve? No ¿Y este? Tampoco Los cuadros estos Dime que no hacen nada Menudo coñazo Hostias Que susto Que susto me ha dado ¿Y esto lo mueve? Sí que lo mueve Hay algo por aquí Anda Unas flechitas Bueno Lo que pasa es que La ballesta la tiene Chris Tenemos puerta por ahí Puerta por aquí Esta está cerrada Cuidado, cuidado Madre mía Que exageración Vete a tomar por culo Bicho pesado ¿Aquí hay algo? Ah mira Pues me llevo otras granaditas Ni tan mal Esto con esto Y esto con esto Vale Vámonos Vámonos Sí señor Hostias Coge el maletín Que tienes la ganzúa Hostias Que cierto Que cierto Que cierto Muchas gracias Muchas gracias Por recordármelo Pues venga Vamos a por el maletín Que se me olvida No quería enfrentarme Al pesado este Pero yo que sé Así no me da más guerra A ver Vamos a pillar el maletín Toda la razón del mundo Aquí Ahí va Ahí va No Coño ¿Qué hago? Le doy a usar Será posible Anda Unas ricas balitas De Magnum Pues venga Vamos a guardarlas Muy bien Muy bien Por ese aviso Ala Doce balitas Y Claire ¿Cómo va? En cuidado La pobre Voy a dejar De hecho Las flechas También Porque total La ballesta La tiene Chris Vámonos Otra vez Vamos a ver Vámonos Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Aparte de mucho Zombie ¿Qué hago? ¿Me lo cargo con estas? A los zombies Es que me estoy viendo Que este arma No lo voy a usar Prácticamente Está muerto ¿No? Algo por aquí Por las zonas Que no vea No A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos escaleras Una puerta Un muerto viviente ¡Madre! Cuantas cosas ¿No? A ver Aquí tenemos un cañón ¿Y esto qué es? Memorándum de seguridad El secreto más importante De los Ashford Se guarda en este laboratorio Como precaución He instalado un dispositivo De autodestrucción En el cuarto de control Introducido el código De activación En el ordenador Si se introduce el código Las puertas Que dan acceso A las rutas de escape Se abrirán Para escapar del laboratorio Con facilidad Se puede utilizar El ascensor Que lo conecta Directamente al hangar Recuerda que he utilizado El código De mi bella antepasada En el código De activación Gloria a los Ashford Alexander Ashford Pues vale Hay una manija ¿Girar la manija? Sí ¡Ay! Creo ¡Coño! ¡Coño! ¿Y esto qué? ¿Tengo que hacerlo aquí? ¡Ay! ¡Que me aplasta! ¡Me da miedo que me aplaste! ¡Oh! ¡Uh! Pues poco le ha faltado ¿Eh? Corre Ponlo Ahora esta movida Cae Y ahora yo cojo La tarjeta ¿No? Supongo ¡Uf! ¡Hola señor! ¿Qué tal? Hostia A ver si me van a matar Que no lo he guardado ¿Eh? Ahora sí que no me haría Mucha gracia Tenemos unas flechas ¿Y esto? ¿Cae? ¿O ya no cae más? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Uf! Vale No me vuelvo a meter Pa' nada ya ¡Qué miedo macho! Vale Seguimos A ver Me voy a meter en esta puerta Que es más pequeñita Primero Y luego ya nos vamos A las otras A ver Hostia Aquí va la tarjeta Mmm A ver Creo Píralo Cleanse Oh Si es lo que me estoy temiendo Si, es lo que me estoy temiendo Se viene momento dramático gente Momento emotivo Y vamos a dar una F Vamos a dar una pequeña F Por nuestro amigo Steve ¿Steve? Le vamos a dar una F al pobre. Pobre Steve. No, no puedo hacerlo. ¿Quién ha hecho esto a ti? Esa mujer loca me dijo que iba a hacer el mismo experimento conmigo que hizo con su propio padre. Es completamente... Increíble. Pobre Steve. Pobrecito. ¿Qué pasa? Da mucha pena el pobre Steve. ¿Clar? ¿Puedo respirar? ¿Clar? ¿Me ayudas? ¿Clar? Me parece que no te va a poder ayudar, Steve. Me parece que no. ¡Steve! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! Se cierra. ¡Ahí va! ¿Qué coño dices? ¿Qué cojones dices, tío? Ah, mira, me deja aquí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Algo se puede hacer. Voy a hacérmelo primero. Aunque tengo que volver a coger la tarjeta. Tengo que coger la tarjeta otra vez, macho. Me voy a tomar esta hierba. Esto. Lo vamos a combinar con esto. Y vámonos otra vez, ¿va? ¡Joder! Impresionante. La F ha sido por mí, al final. Yo creo que este vídeo lo podré quitar, ¿no? ¡Fuck! ¡Hostias! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hostia puta, chaval! ¡Hostia! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer, Skid? La vas a salvar, ¿verdad? ¡No puede! ¡Claire! ¡No puede! ¡No puede! Ahí está Pobre Steve Pobre Steve You're warm Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here Your... Brother kept his promise I'm sorry, I cannot What? What are you saying? Me alegro de que te conocí. Yo... Te amo. ¡Claire! ¿Steve? ¿Steve? ¡Steve! ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Pobre Steve! ¡Logro! El Gigante Verde. ¡Por último! ¡Te encontré, Alexia! ¡Ven a mí! ¡Señor Wesker! Estás responsable por la creación del virus T-Veronica. Y ahora el único sample existente está en tu cuerpo. ¡Lo quiero! ¡Ahora! ¿Lo quieres? ¡No eres capaz de su poder! Mucho. Dejado. ¡No! Cuidado. Qué viene! ¡Qué viene! My Neuro Evening publica la cosa. 5 6 Estoy ahí abajo... ¡Ven! No me tengo la magnus ni nada. ¡Toma! Con toda la boca... ¡Chris! ¡Huesker! ¡Va! ¡Va! ¡Chris! O sea que eres uno de mis mejores hombres, te dejo hacer esto. a luchar y no tengo más no pues con la escopeta se ha dicho a darle calor espera, espera, espera combina vámonos a la otra punta del escenario y vamos a darle flechitas ahí, ahí, come, come flechas hija de puta, macho más dura que el arcollano esta tía, eh dale, dale, dale ¿muerta? no, muerta no ah, sí sí, 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 sí y me ha dejado aquí la otra joya vale collar de Alexia vamos a examinarlo para sacar la joyita de lujo de lujo y sin armas casi, eh así que que conste vale, pues ahora voy a ver si me puedo meter por aquí que va a ser que no y entonces voy a subir aquí voy a poner la joya que me ha dado la desgracia esta lo que pasa que ahora ahora que tengo que hacer esto lo ponemos aquí ya van dos faltaría una más creo que se abría eso o algo así vale, aquí no puedo hacer nada con lo cual me tengo que ir me tengo que ir pero ¿a dónde? esa es mi pregunta macho ¿a dónde coño me tengo que ir? bueno se levanta la tía plasta me extrañaba que estuviese muerta la verdad vale, estamos aquí de nuevo por aquí creo que no había nada por este lado no está lo del tío vivo este o como coño se llame tenía que haber dejado las flechas de Claire en el en el este a ver que piense yo creo que tengo que ir a hacer lo del lo del cubo este pero claro ¿qué tengo que hacer? es que no lo sé está relacionado con Umbrella ¡pua! que bien a ver voy a ir para acá ni que sea yo que sé no sé exactamente ahora dónde tengo que ir estoy un poco perdido la verdad vale esto se abre a ver peligro biológico esa es la misma habitación que por el otro lado sí, sí claramente aquí estaba lo del leoncito este de las joyas estoy pensando macho pero estoy rayadísimo ahora mismo ¿eh? estoy muy rayado ahora mismo no sé exactamente dónde hay que ir si alguien lo sabe a ver voy a ir para acá otra vez yo que sé ¿qué tendré que hacer aquí macho? en esta sala es mi pregunta del millón es mi preguntita del millón lo que habrá que hacer aquí eso sí que no tengo ni idea la verdad a ver si yo somos las dos caras de una moneda hay talla un dibujo bajo el nombre de Alexia vale hay un botón con un dibujo pulsar el botón sí no hay respuesta ¿qué habrá que hacer aquí macho? no tengo ni idea pues creo gente que lo voy a mirar porque la verdad que no sé qué hay que hacer ahora mismo dame un segundito no tardo nada ahora mismo estoy por aquí según me pones AA corona corazón y pica vamos a ver AA corona corazón y pica vale así es lo que no está muy claro de dónde sacas eso si no lo miras se ve yo que estoy un poco en fin bueno mira quién está aquí un muerto ay tiene la otra joya vale 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 dámela anillo de Alfred ya ha muerto pues está bien empleado pues listo vale creo gente que me ha dejado el extintor no voy a poder coger la magnum creo yo eh no estoy seguro pero por cosas que he leído me parece a mí que me he quedado sin magnum muy tristemente muy tristemente me he quedado sin magnum a ver y esto no se puede mover o algo anda para coger el mapita hombre hay que moverlo creo que hasta aquí la grieta esta me parece o no no sé ajá vale pues dame el mapita ala vámonos ay la magnum tío a ver que torpe voy a meterme aquí un segundo vamos a guardar a ver porque el extintor no lo tengo ¿verdad? no tiene pinta de que lo vaya a tener no tengo aquí las plumicas estas el cuchillo del Brian déjalo por ahí no tengo el extintor no tristemente no lo tengo macho voy a dejar la pistola y la ballesta también me voy a llevar ¿qué me llevo? me voy a llevar estas si las usamos también un poquito comprobemos esto para sacar la joya me he quedado sin magnum que ilusión y vamos a guardar vale tantas balas para qué si me he quedado sin ella qué putada macho y esta luger para qué se usará ahora no lo sé la verdad vale pues vamos a guardar entonces como me he quedado sin magnum me cago en la puta macho bueno no pasa nada vamos a guardar esto aquí y me voy así tengo que ir a la mansión con lo cual creo que tengo que volver a entrar otra vez por aquí si no me equivoco puto extintor macho que me lo tuve que dejar al principio del juego qué fallo más enorme tío qué puto fallo haberme dejado el extintor pero bueno aprendamos de los errores qué pena tío qué pena qué bendita pena joder con los bichitos no son pesados también no son pesaditos aquí no es coño tengo que ir para el otro lado si no me equivoco no para el otro lado tampoco qué huevos dónde coño me he metido yo espérate por aquí no es ahí de verdad eh tengo que ir a la zona de la mansión a poner la otra joya coño porque no sé cómo no cómo no tienen algo preparado para ese error porque la gente va a usar el extintor se va a olvidar se va a olvidar de él bueno es que me lo dejé en un sitio que no quizá no me lo tenía que haber dejado pero bueno no pasa nada vale tengo que ir entonces por aquí para ir a la mansión espérate que estoy ahora más perdido que la hostia por aquí para ir a la mansión míralo coño me lío vale o vamos a poner la joyita entonces a ver qué ocurre ahí está se abre una puerta obvio espera hay gente por aquí hijo de puta macho y aquí que hay vamos a ver vamos a asomarnos ajá una sala con varias cosas espera 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 un momento Chris tenemos aquí un documento clave informe Verónica tras muchos años de investigación he conseguido identificar el elemento hereditario que transmite la inteligencia en los seres humanos también logré manipular con éxito el valor absoluto de la inteligencia de manera artificial recomponiendo la distribución básica del elemento tomé una muestra de un gen de nuestro gran antepasado manipulé sus elementos y lo implanté en un óvulo sin fertilizar de una madre de alquiler pero no esperaba que nacieran gemelos un niño y una niña el niño tenía una inteligencia superior a la normal pero no era suficiente como para ser considerado un superdotado sin embargo la niña poseía una inteligencia sin precedentes por la que se le consideró un genio era exactamente lo que era exactamente lo que estaba buscando la resurrección de nuestro gran antepasado ya había elegido los nombres Alexia para la niña y Alfred para el niño estoy seguro de que Alexia elevará el nombre de la familia Ashford a lo más alto Alexander Ashford pues sí a lo más alto a liarla a liarla parda capullo a ver nada por ahí nada por aquí esto puede bajar sí sí puede bajar sí y aquí qué tenemos ahí está la otra pluma supongo parece míralo vale enganchala ya tengo cuatro creo que son cuatro en total unas balas están aquí escondidas cógelas no sé para qué porque he dejado la pistola pero bueno ya es que el resident ya llega a un punto que coges cosas por coger la verdad vale vámonos por aquí arriba un segundo ya podía haber un extintor para mí para mi body para mi cuerpo pero no para qué solamente un extintor en todo el juego hombre bueno mira dónde estoy espera 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 que me he dejado algo donde los muertos y aquí creo que me he dejado cosas por aquí supongo a ver que me van a dar un besito dios mío que duro por el alma de la burra está muerto vale a ver qué hay aquí ah mira para guardar y toda la pollada un cajón con una llave llave sala de este no sé qué la foto de una bella mujer tal algo por aquí por las zonas no tiene pinta libros inútiles aquí no hay nada útil hay para guardar pero no lo voy a guardar ahora mismo no hay nada más en esta sala ¿verdad? vámonos vámonos para yo que sé para acá a ver qué hay en esta ah no que esto es que esto es otra habitación coño vale voy a entrar aquí primero y luego me meto al otro lado a ver qué hay aquí anda anda si mira dónde estoy coño si estoy aquí dónde los capullos esto vamos a cruzar por aquí mismo total no hay nada en esa sala macho que extraño y esto lo paras y baja eso ¿verdad? ah pues no igual en la otra habitación ha bajado algo has abierto la puerta o sea que he hecho bien en meterme por ahí lo he hecho sin querer pero lo he hecho bien morir hijos de puta ya no me corto ya es que me da igual mira placa 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 muertos muérete hombre que duro vale no hay nada más ¿verdad? no tiene pinta no no tiene mucha pinta a ver un segundo que quiero asomarme a ver si la cama ha bajado o algo porque creo que hay que subir a coger lo de la hormiga ¿no? ¿o qué? ¿o no? ¿what? ¿no hay que ir a coger la libélula esa? joder que lío chaval se ha quitado vale lo acabo de entender tengo que ir a por una de las joyas del tigre sabía yo que en algún momento me iba a hacer falta oye y ha tenido que ser justo ahora en fin en fin pues voy a meterme primero aquí y voy a ir por donde Claire que creo que había cositas que podías aminar y demás con Chris que pena me dan esas balas de verdad esas balitas ricas de magnum macho creo que por aquí a ver reviéntale así no molesta y cruza para acá aquí aquí a ver empuja empújalo ¿aquí que tengo que colocar la escopeta? ¿en serio? joder si la escopeta macho oh aaa que es para coger municiones y movidas vale vale pues dámelo dámelo todo aunque ahora Claire tiene lanzagranadas que puta doncio creo que si lo tiene ella ¿no? o debería tenerlo ella si si que lo tiene si pues nada deja esto por aquí y estas aquí y las balas de pistola déjalas aquí así voy a coger esto por si acaso vale esto por un lado a ver un segundo si me meto aquí ¿qué pasa? ah bueno estoy aquí pero es que aquí no se puede hacer nada con lo cual nos vamos tengo que volver a coger joder tengo que volver a coger la movida esta eh mi escopeta dámela que me la dejo macho que torpe dame mi escopeta hombre ¿donde vas? flipao tengo que volver a por las joyas pero solo puedo llevarme una ahí está el problema macho ahí está el gran problema si hostias si muerto steve él escucha clara tenemos que salir de aquí inmediatamente ¿puedes deslizarlo de dentro? no 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 Chris hay un sistema de desesperación de autodestrucción de algún lugar si lo activas todos los lockos electrónicos se pueden desactivar ah no 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 Parece que hay algo dentro. Vamos, la tarjeta K. Ahí está. Vale. Y ahora... Hostias, ¿por dónde? ¿Por aquí? Tengo que ir a por lo de las joyas, coño. Creo. ¿Qué? Espera, 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 espera. Espera que esto me huele a zona final. Vale, eso no funciona. Entonces sí, me tengo que meter por ahí, no hay más remedio. Hostias, cuidado, cuidado. Que se levanta la people. Vamos a ver si puedo activar algo aquí, yo que sé. Cabrón, la escopeta, la he cogido, la he cogido. Me ha acordado, macho. A ver. ¿Qué? Hay un hueco con forma de libélula. Son muertos Tengo que ir a por la libélula Tengo que ir a hacer eso A ver que no veo Donde estoy Tengo que volver Por huevos tengo que volver Pues nada Volvamos entonces Pero por aquí no, que por ahí no voy a solucionar Hay que volver por aquí Supongo Uff, que lío ahora para volver Lo que no sé es que joya traerme Si la roja o la azul Estoy liado ¿Para acá? No ¿Para acá? Son muertos Ahora tengo que ir a por las joyas Dios mío Que lejos Bueno, igual no está tan lejos Vamos, Chris Que no se diga Creo que es por aquí Si no me equivoco Y ahora Por aquí puede ser A ver Si, por aquí Por aquí Y aquí están las joyitas ¿Cuál cojo? ¿Iquierda o derecha? Pues voy a guiar por mi color favorito Voy a coger la roja Vale Y nos volvemos Vale Tenía que venir Por aquí Por aquí Ah, no estaba tan lejos La verdad ¿Era esta o esta es la azul? Aquí va la azul, ¿verdad? Sí Vamos a poner la roja Entonces Ahora que tampoco sea Ya entonces me descojono Vamos Chris Ahí está Coño Coger la placa Así Y ahora tenía que ir A ponerla al otro lado ¿Puede ser? O no Ay, mi madre Pero No entiendo nada Nada de nada Estoy pensativo, macho Ahora tengo que volver otra vez A por otra joya ¿Pero cómo voy a coger la otra? Imposible, ¿no? What Y esta llave ¿Para dónde coño, eh? No será para esta puerta doble Para dar menos vuelta, ¿no? A ver Ah, pues sí Sí que es para aquí, sí Joder Pero voy a poder coger la otra Es que esa es mi pregunta Pero ¿Qué cojones? A que me tenía que haber llevado primero la azul Y lo que he hecho así o liar la parda Joder Chaval Impresionante, ¿eh? Cuanto más deprisa Más despacio Como se suele decir No voy a dar vueltecitas ¿Qué va? A ver ¿Qué va? ¿Qué paranoia de puzzle, chacho? Use de placa, caja música Mira ese Spanglish ahí Guapísimo Tengo que irme a por la azul, entonces Joder, tío De verdad Impresionante me parece todo, ¿eh? Venga, otra vueltecita Vamos allá Venga Venga, Chris Debería ir al baúl también Y coger algunas hierbas Algunas armas poderosas Y demás Por si acaso Vamos, vamos Fallo más tonto, tío Venga, ponla Dame la azul Anda A la izquierda A la izquierda Ahí Por aquí, por aquí Corre, Chris Que no se diga No sé si va a ser así O es que primero tengo que usar la tarjeta esta que tengo en algún otro lado Ni puta idea, macho Ni puta idea La verdad Vamos para acá Ay, señor A ver Puse aquí esto ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? ¿Pero cómo hago esto entonces? ¿Pero cómo hago esto entonces? ¿Qué? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué paranoia! Espérate Darme un segundo, chicos Vamos, un segundo Quien dice un segundo Dice algún minuto Pero un momentito Vale, gente Estoy Estoy cortito o algo Lo que hay que hacer es apagar la luz Para que lo del Lo del tigre no se cierre Y pueda coger las dos joyas Es básicamente lo que hay que hacer Joder, macho De verdad Venga, vamos a ello Que estamos cerquita del final ya, hombre Tengo que volver Por aquí, creo A donde activé la La luz A ver Y para ir a donde la luz Creo que era por aquí Me parece Vamos a comprobar A ver Vale Creo y si no me equivoco, eh Pues no Aquí no es O sí A ver Aquí no es, macho Uy, la de vuelta Que voy a dar Por esta, creo Míralo Flipas Flipas Vamos a apagar esto Apagamos la luz Vale Ahora Vamos a hacer una cosita Ay, no Pero tenía que haber puesto la joya primero Para que vuelva a su sitio Dios mío, chaval Espectacular Qué vuelta más tonta he dado Si lo piensas Venga Va Joder Qué rayada Chaval Parte final Pero hostias Venga Ahí Apagamos Voy a hacer una cosa Y es Me va a llevar la AK Me va a llevar Me va a llevar Las flechas explosivas Que tengo unas cuantas Por si acaso Más que nada Vamos a dejar Las normales Y qué me puedo llevar También Yo creo que no me puedo llevar Nada más Lo que no sé Pa' qué es esa luga de oro Sigo Sigo pensando Pa' qué es Venga Que lo vamos a terminar Ya, hombre Ya está bien Ahora Vamos para acá No he cogido ninguna planta Anda, que yo también Vamos a coger las joyitas Ambas dos Ahí Y dame la otra Muy bien Vámonos A ponerlas Y lo mejor era Por aquí Por aquí Por aquí Uff Corre, corre Voy a hacer esto De las joyas Voy a coger la libélula Y voy a llevarme Sprays y cosas Ahí va Tus huevos Me cago en la madre Que los parió Venga, va Corre, corre Joder Por correr Espérate Que me pongo hasta nervioso Vamos, Chris Vamos a poner aquí La esta roja Ahí está Vale Cogemos esto Dámela Ahora nos vamos A la otra habitación Y ponemos la azul Los publecitos del code ¿Sabes? Ahí está Y ahora hay que poner esto Así Joder Me ha costado ¿Eh? Vamos Vamos Para arriba Hay que coger La libélula Suena el corasado Tercera Posisado Vamos Hombre Joder Ahí está la libélula Tenemos Balas ¿Y esto qué es? Una cinta Bueno La cogeremos Supongo ¿Aquí hay algo? No Las balas de pistola No las voy a coger La verdad No las quiero ya Cogemos la libélula Algo por aquí Por las zonas ¿Esto qué es? Nada No parece que haya nada más aquí Vámonos Vámonos Corre Venga Hay que combinarla con las alas Que no se me olvide Ahí está Vamos Cris Chaval Está costando Muere Así me desahogo Un poco También Muere tú También Vamos a recargar Y nos vamos a meter ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Era? Creo que sí Aquí estaba esta movida En este ordenador de abajo No sé si había que hacer algo A ver Aquí No No hay nada sospechoso No No hay que hacer nada No Vámonos Vámonos Estoy meditando Espera Si vuelvo por aquí Aparezco Donde el cuadro ¿Verdad? Espera Espera Joder Que lío Chaval Flipa Voy por aquí A ver Venga va Por aquí A ver Creo que por aquí Va a ir al sitio este Sí, sí Por aquí Por aquí Corre 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 Vamos Cris Ahí Has abierto la puerta Vamos a ver Aquí dentro ¿Qué hay? ¿Hay baúl? Bueno Hay muertos Para empezar Espero que haya un baúl Por favor Pues no No tiene pinta Hay una planta La voy a coger Yo que sé Usar la tarjeta Sí Vale Desactivación del cierre de seguridad Del sistema de autodestrucción Y introduzca el código de seguridad Pues pago una idea De cuál puede ser Eh Probando el código Edificado Desactivando el cierre de seguridad Puertas abiertas Para garantizar el paso Cinco minutos Para la detonación No lo he guardado Ni he cogido plantas Que buena pinta Tiene esto F Si acaso morimos Tiene toda la pinta Vamos 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 De aquí Sí 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 Te vas a ir Sí Sí Te vas a ir Sí Seguro Oof ¿Qué vamos a hacer? Ok Turn the key clockwise Simultaneously on three Got it Madre mía Madre mía Two Two Three 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 Ahí está Ahí está Ahí está Podría haber cogido plantas I'll keep her I'll keep her busy Just go for the emergency elevator Chris But I can take care of this Just go You have to make it You have to make it Don't die on me ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Toma Eso ha sido fácil Esto ya no esto ya no tiene pinta de que vaya a ser fácil que ilusión vale parece ser que la fase 1 está afuera creo vale ahora se libera esto hay que cogerlo corre 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 por dios por dios chris voy un poco herido no se hasta que punto pero voy un poco herido vamos a tomarnos la hierba y ahora equipate esto donde esta oh fuck es difícil es difícil no me mates por favor déjate morir hija de puta es chungo darla hay que darle un tiro pero que puntería tengo toma to la boca de gracia ala ala la reina arrogante bueno ¡Claire! ¡No! ¡Chris! ¡Qué buenos placajes! ¡Molaría poder hacerlos! ¡Bien hecho, Chris! Se resulta que el trabajo de Alexia no era mucho de nada. Así que ahora, la única cosa que resta es la recompensa. ¡Déjala, Wesker! ¡No la quieres! ¡Bien! ¡Claire! ¡Bien! Hoy es un buen día. Me llegué a Alexia, pero matando a ti es más mejor. Desculpe que te decepciona, pero Alexia... ¡Está desaparecido! Eso no es más un preocupación para mí. Tengo a Steve para trabajar. ¿Qué? ¡Steve! En su cuerpo todavía hay un virus de T-Alexia. Steve debería ser un buen especifico. Tal vez vuelve a volver a vivir, justo como yo. Y ser capaz de ver a tu hija de nuevo. ¡Ey demonio! ¡No le toques a ti! Me siento desculpada, querida Amad. Pero mis hombres ya han tomado. ¡Suscríbete a la escuela! ¿Pero qué? ¡Suscríbete a un número de estrellas! ¡Suscríbete! Recuerda tu promesa. ¡Pero no me tendré que enfrentar con Wesker! ¡Supongo! ¡Dos hola a mis comrades, que se ha matado! No sé de dónde obtienes tu confianza, Chris. Es cinemática, supongo. El sistema de destrucción ha sido activado. Todo el personal se evacuó de inmediato. El sistema de destrucción ha sido activado. Todos los sistemas de destrucción se han sido activados. El sistema de destrucción ha sido activado. El sistema de destrucción ha sido activado. El sistema de destrucción ha sido activado. ¡Nudo, prate la ha metido! ¡Magnificante! ¿No piensas? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Sí señor, Cris! ¿Y qué pasa ahora? Va a salir de ahí, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. ¡Mírale! La madre que lo parió. Está tan feliz. Lo que no sé, si llevas el lanzacacharros ese... ¡Pégale un tiro con eso, coño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Huesker! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostias! Hoy es tu día feliz. La próxima vez que nos encontramos... ¡No cuentas en otro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hajajaja! 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 ¡Hajaja! 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 ¡CRIS! Hey, sabes que siempre tengo mis promesas. Sí, pero déjate de chachar y súbete ya, hombre. ¡Estás rotando una cosa! ¡La madre que lo parió! Chris, prometa. Por favor prometa que no me dejarás sola de nuevo. Lo siento, Claire, pero aún no está terminado. Hay todavía algo que tenemos que hacer. ¿Tienes...? Sí, es hora de pagar. Tenemos que destruir la umbrella. Ahora, terminemos esto de una vez y por todas. ¡Sí, señor! Y luego... ¡Hala! Que luego creo que ningún juego más se vuelven a encontrar. ¡Se acabó! ¡Se acabó, gente! Resident Evil Code Verónica terminado. ¡Sí, señor! Tenía pendiente este reto desde hace mucho tiempo, la verdad. Y al final... Se ha podido hacer. Mira, no he usado casi ni curación ni nada. La he reventado. A la parraca. Lo que iba a decir es que estos no se vuelven a encontrar en ningún Resident. Que yo sepa. Así que bueno. Bueno, bueno. Pues ni tan mal. Maravilloso. Joder, tío. Me ha costado, pero al final... Lo hemos hecho. Ahora falta el remake para volverlo a jugar. No, no... No creo que lo hagan por lo menos a lo pronto. No sé más adelante qué pasará. Bueno. Pues no se ha dado mal. Dentro de todo, he tardado un poco más de la cuenta ahí con el tema de las joyas. Pero, oye. No se ha dado nada, pero que nada mal. Voy a dejar los créditos como hago siempre. Me gusta verlos porque sale algún pequeño detalle al final o alguna historia. Es que hay veces que suele pasar. ¡Ay, señor! Qué raro se me hace haber pasado el code, macho. El juego este que tanta guerra me ha dado durante tanto tiempo. Es un Resident que ya he comentado varias veces que he tenido que dejar más de una vez parado de lo que me costaba. Pero es que esta vez ha sido impresionante lo bien que se me ha dado, eh. Estoy sorprendido hasta yo mismo. Así que bueno. Ni tan mal. Presentes by Capcom. Oh. Epiquísimo todo. Sí, señor. Terminadísimo el Resident. A ver. ¿Qué rango me vas a dar? Una D, ¿no? Una D por lo menos. Anda. Mira que dos. A ver. Si sale el rango. ¡Ah! ¿Qué he dicho? Una D. Nueve horas he tardado en pasármelo. Me han matado 11 veces y he guardado 23. Vaya rango de mierda. ¿Subir los datos a los marcadores? No. No quiero. Modo batalla. ¿Y eso qué es? El modo batalla ese. Aquí está el modo batalla. A ver. Un segundo. Que le dé. A ver qué era esto. Ah. Rollo. Pues rollo mercenarios. Más o menos. Puedo intuir yo. Sí. Yo creo que sí. Tenemos tres personajes. Claire. Chris. Y Steve. Pero esto ya lo haré. Y nada más gente. Hasta aquí. Resident Evil Code Veronica X. Terminadísimo. Así que nada. Por mi parte. Un placer y encantadísimo. De haberme podido pasar este gran juego con vosotros. Lo he disfrutado un montonazo. Y me quito esa espinita que tenía clavada. La verdad. Nada más gente. Un verdadero placer como siempre. Y nos veremos. Muy pero que muy prontito. Chaito. People. Y nada más. People. Hasta aquí. Lo hemos terminado. Por fin. La verdad. Que me ha encantado traerlo. Tanto jugarlo en directo. En su momento. Como traerlo aquí a YouTube. Y demás cositas. Es un Resident que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Y me ha encantado poderlo pasar por fin. La verdad. Que no ha sido el mejor tiempo. Ni el mejor rango. Pero. Como he dicho muchas veces. Es el Resident Evil que más complicado se me hace. Y ya solamente el hecho de haberme lo pasado. Supone un gran reto para mí. Así que nada. El tema de hacérmelo bien con desbloqueables y demás. Eso ya lo haré yo cuando pueda. Tranquilamente. Jugándolo fuera de cámaras. Y nada. A ver si desbloqueo todas las cositas. Vuelvo a repetir. Un verdadero placer por mi parte. Haberlo traído. En breve traemos más cositas. Como ese Resident Evil 2 Remake. Que tengo pendiente de traerlo también. Y nada gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. Y nada más. People. Un verdadero placer. Y cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas.